Hola a todos y todas. Bienvenidos a un programa más de educación y conciencia. Este espacio donde le damos voz a todos los que tengan algo que decir, algo interesante que decir de la educación. Y hoy la invitada es una persona que tiene una trayectoria, la estoy leyendo por aquí. Yo la conozco, pero ahora que estoy viendo su trayectoria curricular, es impactante. Y pues quiero darte la bienvenida, María E. María Luarda Lander Fariña. Bienvenida a este espacio. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, me sentí muy halagada que me invitaras a tu espacio. Qué bonito. Qué bonito nombre. Muchísimas gracias. María, somos colegas en la universidad. Es más, damos la misma materia, la hemos dado puerta con puerta. Así es, Jorge. Tenemos ya alguito de tiempo trabajando juntos, ¿no? Así es. Un orgullo también tenerte colega. Muchas gracias. María, venezolana, madre de familia, esposa, excelente persona, todo el tiempo estás ocupada. Todo el tiempo estás aprendiendo algo, todo el tiempo estás practicando, intentando cosas nuevas. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te das el tiempo? Pues mira, soy una persona muy ávida de conocimiento. Siempre me he considerado así. Me encanta aprender cosas nuevas. Me gusta leer mucho. Me gusta estar en contacto con la gente, estar actualizada, leer noticias. Y pues creo que esto me ayuda muchísimo a la profesión que tengo hoy en día, que es la de maestra universitaria o profesora universitaria, porque me gusta estar actualizada con los chavos. Entonces, me la paso viendo noticias. También ando en redes ahí, como tú. Y este, bueno, me gusta mucho. Sí, mi esposo, mi casa, mi familia. Le doy mucha importancia también a esa parte de la familia. Y también me gusta mucho el servicio social. Y bueno, no sé qué te digo. Trato de partir mi día en muchos pedacitos para poder cumplir con todo. Siempre en mil cosas, siempre he metido en mil cosas. María, me acuerdo que hace un par de años tú ganaste un premio. Ganaste, déjame leerlo. Es el galardón, pasión por la educación del estado de Querétaro, que entrega con EDUC. Una distinción basada en la nominación de estudiantes. Son tus mismos estudiantes que te adoran. Son ellos los que te propusieron y son ellos los que impulsaron este premio. Y en verdad, tú eres alguien con verdadera pasión por la educación. Ay, sí, muchísimas gracias. La verdad, bueno, tú estuviste ahí. Tú fuiste testigo de esta nominación. Fue algo que me tomó muy de sorpresa porque la CONEDUC pues tiene como decir la costumbre de hacerlo sorpresa, ¿no? Y entonces son tus propios alumnos que ven algún rasgo en ti, pues en los que te pudieran nominar o que pudieras ser ganador de este galardón. Nominan a nivel estatal a muchísimos maestros ya por niveles, ¿no? Primaria, secundaria, prepa y universidad. A mí me nominaron por la parte universitaria. Y pues, ¿qué te puedo decir? Gané, no sé. Pero todo fue hecho el proceso por mis alumnos y luego me llega la nominación sin saber absolutamente nada. Me llega el premio. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Tú estuviste ahí, fuiste testigo de las lágrimas. Eso fue muy emocionante, la verdad. Fue muy emocionante escuchar cómo tantos alumnos hablan bien de ti y que el esfuerzo que pones día con día en esto pues se ve gratificado de alguna manera, ¿no? Porque sí, el premio es curioso el nombre, porque se llama Pasión por la Educación, ¿no? Algunas personas me llaman, sí, de pasión. Por otras personas me llaman, lo llaman intensidad. No sé cómo decirlo, ¿no? ¿Vocación? ¿Vocación? Vocación, sí. Diferentes nombres le puedes decir, ¿no? Mi propia personalidad y mi profesión pues me ha hecho ser como soy. Y bueno, le pongo muchísimas ganas a todo lo que me meto. Y en la parte de la educación pues le dedico muchísimo a los chavos. Y bueno, se vio reflejado en este premio. ¿Qué le recomendarías a los profes a los que no les va tan bien? Esos profesores, esas profesoras que no salen tan bien evaluados. ¿Qué le recomendarías? Pues yo les diría que no paren, que no importa, que está bien a veces de repente sentirse mal o está bien a veces estar decaído, porque yo siempre pienso que si salen mal en una evaluación es por desmotivación. O sea, yo se lo adjudico a eso o por lo menos es lo que veo alrededor, ¿no? Por desmotivación. Entonces, hacer como especie de un proceso reflexivo y saber por qué estamos desmotivados. Es por nosotros, es por nuestro entorno, es por la institución, es por los alumnos. Saber exactamente por qué estamos desmotivados, ¿no? Yo creo que cuando hay motivación, el resto es adorno, ¿no? Entonces la motivación siempre te lleva al logro de la meta. Y para mí la meta no es tener altas calificaciones de mis alumnos. Para mí la meta no es tener a los directivos contentos. Para mí la meta siempre es que los chavos se vayan como mejores personas, o sea, se vayan mejor de como entraron al salón, como entraron al grupo. Siempre esa es mi motivación. También no sé si debe ser que eso siempre ha sido como mi más grande meta conmigo mismo. Entonces, como yo siempre quiero ser mejor persona, yo trato que las demás personas también lo sean. Entonces, eso es lo que yo trato con mis alumnos. Y pues, les diría a los maestros que están en este proceso de búsqueda, que entiendan qué es lo que les pasa, por qué esa falta de motivación, ¿no? María Eduarda, tú desde antes de la pandemia, tú ya estabas metida, tú ya estabas preparándote para la educación a distancia, la educación virtual. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has visto a tus alumnos? ¿Cómo has visto a los otros profesores? ¿Qué nos falta? ¿Qué retos hay? Pues sí, tengo, fíjate, Jorge, que fue muy curioso porque cuando cae todo esto de la pandemia, yo ya tengo 10 años trabajando en esto, ¿no? Específicamente en el ámbito educativo, o sea, institucional, tengo 7 años. Entonces, cuando cae esto, pues yo digo, wow, la que nos va a tocar a muchos porque va a ser un reto muy grande. Para muchos maestros sí fue muy traumático, muy traumático. Venimos, las instituciones educativas, históricamente, como que somos muy rutinarias, ¿no? Siempre las mismas metodologías, siempre las mismas formas de hacer las cosas, ¿no? Este, siempre como que encontramos la formulita y como que de ahí, ¿no? Ah, de aquí soy. Entonces, esto, lo que viene a traernos la pandemia es a sacarnos de nuestra zona de confort como maestros, ¿no? A decir, este, no, 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 ahora es otra forma, otra manera, tienes que reinventarte, ¿no? Los maestros que suelen reinventarse, esos maestros que suelen indagar, buscar, siempre estar en ese proceso de autoaprendizaje, la agarraron en el aire, ¿no? Fue muy fácil encontrar ese cambio. Los maestros un poco más conservadores, los maestros que, pues, que tienen muchos años dando el mismo contenido, la misma cátedra, de la misma manera, pues, les costó muchísimo más. Te puedo decir que hay muchísimos maestros que le han pasado, que han salido, o sea, de plano han dicho, no puedo con esto, me salgo. Hay maestros que sí asumieron el reto, que dijeron, yo soy capaz de hacer esto. Ha sido muchísimo crecimiento personal para todos los maestros, pues, a todos los niveles. Ha sido muchísimo crecimiento personal, un reto muy grande. De hecho, ha sido alabado a nivel internacional la profesión docente, porque ha sido de las que más retos y de las que más difícil han tenido en esta pandemia, bueno, aparte de las otras profesiones, pero por ese cambio mismo, ¿no? El hecho de tener a niños híbridos, ¿no? Yo conozco muchas maestras de preescolar y maestras de primaria que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita hay un modelo híbrido que tienen cinco niños presenciales y tienen a 15 en línea con la misma metodología. Aquí en México todavía no tenemos eso, pero tengo a 20, 30 niños de preescolar, de primaria, de secundaria, de prepa, en línea, tratando de que ellos aprendan lo mismo que aprenden en un salón de clase. Es muy complejo. Los retos es, creo que hemos avanzado muchísimo. En un año, yo creo que en esto del avance, en un año en México, hemos avanzado yo creo que lo que 10 años nos hubiera tocado, si no nos hubiera lanzado por el barranco esta pandemia. No sé si me explico. Eso fue, vamos a lanzarnos, ¿no? Las metodologías son las mismas que se venían trabajando antes de la pandemia. O sea, la verdad, no hay nada nuevo. Lo que hizo esta pandemia fue acelerar que todo el mundo entrara en este proceso, ¿no? Que antes éramos algunos porque hay otros como que no les gustaba esto, la educación virtual, la parte no presencial como que no les latía mucho. Lo que hizo fue que todos nos aventáramos y asumiéramos, pues, este reto, ¿no? La parte virtual, las herramientas, los software, la forma como te comunicas, la forma como llegas al logro del objetivo de aprendizaje, es el mismo que la educación virtual previa pandemia, ¿no? Lo único que hizo fue que ahora está de forma masiva. Antes no estaba de forma masiva. En México te podría decir que había muy pocas universidades 100% virtuales. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la primera en México y ahorita yo tengo, te puedo decir que hay muchísimas más, ha habido muchísimas más iniciativas, muchísimas más universidades que se han tomado, pues, este, decir el riesgo de decir ahora voy a ser 100% virtual. Esa parte está muy padre de lo que ha logrado esta pandemia, ¿no? Ha dado esa nueva, nueva visión de esta modalidad. Este reto, María, nos obliga a hacer cosas diferentes, nos obliga a tener un estudio de televisión en casa, nos obliga a adaptar a algún lugar y además es muchas veces muy invasivo. Sí. ¿Por qué? Porque el alumno está en nuestra sala, en nuestro comedor, donde podamos estar mejor y obviamente no todos estábamos preparados para esto. Sí, es totalmente cierto lo que dices, Jorge. No estábamos preparados para esto, pero nos llegó, ¿no? O sea, así como que hemos tenido que asumirlo. Yo creo que es así como un aspecto generacional, si tú te fijas, ¿a quiénes son los que se le han hecho más fácil esto de la educación virtual? Yo creo que a los maestros, a los profesores más jóvenes, ¿no? Que ya esto de estar todo el tiempo conectado se le hace sencillo o más fácil porque es como cuando estás conectado en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales no tienen hora, no tienen espacio. Tú decides cuándo vas a abordar una red social. Es más o menos algo así, ¿no? Los maestros ahora tenemos clases conectados, tenemos que estar en el chat con ellos. Yo, por ejemplo, trabajo también muchísimo con redes. Yo veo que tú también. Me gusta conectarme con ellos, saber qué es lo que piensan, cómo piensan, porque es una cosa de entender las nuevas generaciones y las nuevas generaciones están conectados. O sea, están conectados. ¿Cómo desprenderte de las nuevas generaciones si tú también no te conectas? Entonces, a cualquier tipo de dispositivo, a cualquier tipo de software o de aplicación, hay que estar conectados para poderlos entender. Entonces, la virtualidad hace que ellos tengan nuevas vías y nuevos canales de aprendizaje. Y eso son las conexiones virtuales, internet y todo esto. Tenemos que sumarnos a eso tratando de minimizar, como decir, el apego a nuestra, ¿cómo se llama? Como dices tú, a esa invasión que sentimos. Tratar de estructurar nuestros horarios, reestructurar nuestro día, saber cuándo nos vamos a conectar, en qué momento vamos a estar con ellos, poner límites, horarios. Entonces, es una nueva forma de ver la educación, la verdad. Tenemos que desaprender para volver a aprender. Sí, 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 definitivamente. María Eduarda, vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos de inmediato para seguir platicando contigo. Regresamos con María Eduarda Lander. Buena amiga, una excelente maestra. Y nos estabas platicando, María E., que tenemos que desaprender para volver a aprender esta nueva forma de enseñar, esta nueva forma. ¿Y tú cómo ves a futuro? ¿Qué viene? Vamos a seguir usando métodos virtuales combinados con presenciales. Usaremos algunas plataformas. ¿Qué viene desde tu punto de vista como experta en el tema? Pues, como dicen por allí, ¿no? Esta nueva normalidad, la educación virtual llegó para quedarse. Ya no se va a ir jamás. De hecho, como te dije, lo que hizo la pandemia fue adelantar un proceso, nada más. Pero es un proceso que ya venía evolucionando desde hace tiempo. Y lo que nos vamos a encontrar ahora es una nueva generación creciendo con esta nueva modalidad y que le agarró el gusto, que le encontró las cosas positivas. Hay muchos otros que no les gusta para nada y hay otro grupo de jóvenes que sí les va a gustar. Entonces, vamos a encontrarnos muchísimas modalidades, 100% virtual, 100% presencial y muchísimas modalidades híbridas, ¿no? En el que tengamos una parte y otra. Ya de por sí, los revoes de la SEP en cuanto a licenciatura te exigían una o dos materias virtuales. ¿Los revoes qué son, María? Para que todo el mundo entienda. Para los que no saben, los revoes son la autorización que da la Secretaría de Educación para que una universidad imparta una licenciatura. Es como decir, el sello oficial de la Secretaría de Educación para que una universidad, una institución de una licenciatura. Y es decir, yo como Secretaría de Educación te avalo, ¿no? Entonces, ya estas acreditaciones exigían tener por lo menos dos materias virtuales hasta el año. Esto está desde hace seis años. Entonces, imagínate... Dos materias virtuales en una carrera. En una carrera. A lo largo de una carrera. A lo largo de una carrera. Entonces, ahora lo que vamos a ver seguro es la implementación de más materias virtuales a lo largo de una carrera completa. Por ejemplo, en el caso universitario, muchas materias híbridas. Y muchísimas más materias que se abran de manera virtual e híbrida. Materias que históricamente no eran impartidas con estas modalidades por la complejidad que implica. Pero ya con este gusto, tanto de los estudiantes como de los maestros que han aprendido muchísimo, como de las propias instituciones, la adquisición de plataformas, la adquisición de nuevas tecnologías van a hacer que esto quede, ¿no? Y bueno, yo estoy segura que esto va a ser también... Va a cambiar la forma, como vemos, el mundo. Porque la movilidad va a cambiar muchísimo. Un chavo de licenciatura te decía, yo tengo que estar en Querétaro porque estudio en Querétaro. O sea, ahora un chavo te va a decir, no, necesito estar en Querétaro porque yo estudio en una universidad híbrida o virtual en Querétaro, pero puedo estar viajando en el mundo. Entonces, va a modificar la movilidad, va a modificar también mucho la forma de percepción de las empresas cuando contratan personas, ¿no? Va a decir, bueno, esta generación ya tiene muchísimo más ese avance de virtualidad porque las empresas también lo tienen. El home office también llegó para quedarse. Entonces, ¿qué diferencia hay en un chavo que estudió virtualmente y está acostumbrado a estas formas? Cuando llega a la empresa, dice, no, yo no tengo aquí que capacitar a nadie. Ya esta generación viene sabiendo lo que es un home office y sabiendo que tengo que trabajar en base a retos, en base a objetivos, ¿no? Entonces, esto es algo que cambia totalmente la forma de visualizar el mundo y la vida. María Eduarda, veía el otro día cursos gratuitos que ofrece Princeton, Harvard, Yale. Ya si te gusta, ya si quieres y quieres la certificación de la universidad al terminar, ya pagas. Esto es algo completamente novedoso. No estamos acostumbrados en México. Creo que en ningún lado estamos acostumbrados a esto. Pero ahora que ya vivimos y que sufrimos y que ahora ya lo estamos gozando, esta parte de la educación a distancia, esta parte de la educación virtual, esta parte de una nueva forma de hacer las cosas, pues nos abre muchísimas oportunidades. como alumnos, como profesores, como universidades. Pero también viene muchísima competencia. Así es. Sí, efectivamente, porque las universidades del mundo se han abierto a estas nuevas modalidades, ¿no? Y las más prestigiosas, como las que acabas de mencionar, pues Harvard, el MIT, el MIT, ¿no? Que es el Tecnológico de Massachusetts, Princeton, todas estas universidades, Oxford, todas estas universidades de gran, gran prestigio, dijeron, bueno, vamos a entrar con todo, que ya tiene mucho tiempo también, deben tener, tienen muchos años ya en este proceso. Lo que pasa es que aquí en la pandemia ya todo como que se puso en el colofón, ¿no? Ya se está viendo lo que están haciendo otras instituciones, pero esto ya existía. Entonces están dando esta serie de facilidades que yo puedo decir, bueno, yo hice un diplomado en Harvard, ¿no? Y desde aquí, desde México, estas facilidades nos hacen que seamos más competitivos, que ya no hay excusas para no aprender, no hay excusas para no aprender. El que no aprende hoy en día es verdaderamente porque no quiere, porque no quiere. Por eso digo yo que ya va mucho más asociado a la persona. ¿Por qué estás desmotivado? A ver, ¿no? Porque de oportunidades hay las que quieras, gustes, ¿no? Plataformas como Udacity, Udemy, que también dan todo tipo de cursos avalados por empresas. Ya empresas como Google, como Microsoft, como todas esas empresas de tecnología, están dando cursos de todo tipo avalados por ellos. Entonces, esto va a hacer que las instituciones también más formales tienen más competidores, porque ya no solo a una universidad le están compitiendo las grandes universidades de Estados Unidos y de Inglaterra y de todas partes del mundo. Me está compitiendo Google, porque Google está lanzando cursos que dice, si tú sacas toda mi certificación, empresas como yo del Silicon Valley, cualquier empresa del Silicon Valley te puede contratar. Entonces, las universidades van a tener que decir, ¿qué pasa acá? Tengo más competidores. Ahora yo tengo que dar un plus, tengo que dar un valor agregado a todo esto. Entonces, van a empezar unos procesos reflexivos de decir, ¿qué estoy dando yo como institución para que este chavo me escoja a mí como prepa, como universidad, y no escoja hacer todo en línea en Princeton o en Harvard, ¿no? Entonces, o Google, o el mismo Google, ¿no? Entonces, esto va a traer muchísimo movimiento, muchísima competitividad, pero yo al final estoy segurísima que lo que va a traer también es muchísima más calidad. Calidad desde un punto de vista técnico, ¿eh? Pero aquí aguas, lo que estábamos comentando el otro día, hay que entrarle muchísimo a la parte humana, a la cercanía, al crecimiento como persona, que eso sí, no todas las instituciones lo dan. Las famosas habilidades blandas que tanto hemos trabajado. Así es. Esas en línea es muy difícil, si no es que imposible de trabajar. ¿Cómo voy a hablar de trabajo en equipo? ¿Cómo voy a hablar de liderazgo? ¿Cómo voy a hablar de tantos temas tan importantes para cuando te incorporas a la vida laboral? Y a la vida, a la vida, a la vida, vida. Sí, sí, sí. Sí, qué bueno, blandas, ya no tan blandas, ¿eh? O sea, ya están diciendo de que se están convirtiendo en las duras. Porque hoy en día es mucho más fácil obtener habilidades técnicas. Mucho más fácil. Es que todo está en YouTube, todo está en Cursera, todo está. Así es, así es. Pero estas habilidades van a ser mucho más complejo aprenderlas. Entonces, esto se va a convertir en el issue en las empresas. Se va a convertir, como decir, en el centro, en la columna vertebral, en las empresas, las habilidades blandas, ¿no? Que como todas esas habilidades, pues yo digo, mira, trabajo en equipo, pues hay aplicaciones, hay herramientas colaborativas que te lo permiten, herramientas colaborativas que ya está usando la industria desde hace más de 20 años. Entonces, yo estoy segura que la parte de trabajo en equipo y liderazgo, esa parte no. ¿Qué me preocupa? Muchísimo. La asertividad, la empatía, la tolerancia. Toda la parte del carisma de la persona, eso me preocupa más porque este desprendimiento físico hace que no veas mucho la necesidad, ¿no? Aunque también hay esta sensibilidad en redes. Tú ves que los chicos se sensibilizan ahorita mucho con temas álgidos de la sociedad, todo visto por redes. Entonces, hay que trabajar muchísimo en las habilidades y en el desarrollo personal de los estudiantes. Esta parte es muy importante. Tú has trabajado justamente con los empleadores, los empleadores que van a emplear, a los chicos que estamos capacitando, educando, preparando en las universidades. ¿Te ha tocado también estarlos recibiendo? ¿Por qué has trabajado en la parte de capacitación, en estas áreas tan importantes de la empresa? Sí. ¿Cómo ves que va a pasar ahora? ¿Son nuevas habilidades que hay que trabajar con ellos? ¿Seguimos siendo de carne y hueso? Pero a lo mejor ya no nos vamos a volver a ver. ¿Cómo ves esta parte ya en la parte de las empresas? Sí, de hecho, yo provengo de la industria. O sea, yo provengo de la empresa. Y por eso yo creo que también he entendido mucho qué es lo que necesitan estos chavos para poder llegar acá, ¿no? De hecho, yo estoy en la parte institucional de hace seis años, más o menos. Y es donde trato yo como persona, como profesional, tratar de dar mi plus a los chavos, a los estudiantes, para que entiendan qué se vive del otro lado, para que vean qué deben tener como persona y como profesional para poder llegar allá. Ese siempre ha sido como mi meta, ¿no? Y me he dado cuenta, como te digo, que todo esto de la parte técnica, pues la tienen y hasta muchísimo más. En un curso de 24 horas, un curso de 30 horas, de 48 horas, lo pueden obtener de programación, de lo que gustes. La parte de desarrollo personal, estas habilidades de liderazgo, pero el liderazgo viene ahí, ¿no? Entretejido muchas otras habilidades como la empatía, la tolerancia, como te decía, estamos en una sociedad supremamente dividida, estamos en una sociedad supremamente sensible, una sociedad supremamente dispareja, estamos en una sociedad que está viviendo muchísimos problemas. Entonces, debemos entender como personas y como profesionales que debemos tener esta sensibilidad para poder aportar y dar nuestro plus en la empresa, en la industria o en el sector en el que te encuentres. Siempre hay un plus que puedes dar a la sociedad. Entonces, esta parte es la más álgida que yo veo, esta sensibilidad que debemos darle a los chavos y decirles, no estamos, no somos nosotros solos. Estaba leyendo hoy un artículo en El País que decía la egocracia, o sea, estamos centrados en nosotros, nosotros, ¿no? Yo, yo, yo y pensar solamente en el yo. Esto ha traído, pues, la problemática que tenemos. Esta pandemia no hubiera tenido, con los niveles de ciencia y tecnología que tenemos hoy en día, no hubiera llegado si no fuera, no tuviéramos este egocentrismo, ¿no? Entender que nos necesitamos más los unos a los otros, que necesitamos comprar en la tienda de la comunidad, del barrio, que necesitamos colaborarnos, que nos necesitamos más de lo que nosotros creíamos, es lo que nos ha dejado esta pandemia en claro, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo creo fundamental que debemos ayudar a los chavos, ¿no? Y digo ayudar, porque esa es otra cosa muy importante, Jorge, el rol del maestro ha cambiado. El rol del maestro, yo no soy el que yo le digo a los chavos, yo no soy el que estoy contigo con el chicotito, ¿no? Ahorita las habilidades auto, yo les digo, ustedes tienen que ser auto, pero auto, ¿qué, maestra? Lo que sea, autoaprendizaje, automotivación, autoestima, todo lo que tenga el prefijo auto es imprescindible hoy en día. Nos ganó el tiempo. Se quedan muchísimos temas en el tintero. Vas a tener que regresar para que sigamos platicando. De seguro, encantadísima. De estos temas tan importantes y que tú los platicas tan rico, con tanta pasión, con tantas ganas. Se ve la sangre venezolana. ¡Uf! Otro tema que tenemos que platicar muchísimo. Sí. María, me quedo con que mucho de esto es actitud. Sí. La actitud la podemos conseguir, la información, ahí está. Nuevo rol de los profesores. Así es. Hay que trabajar mucho más de acompañamiento. Así es. Mucho más de coaches. Tenemos que pasar de ser profesores a ser coaches. Así es. Alumnos también, situaciones difíciles. Alumnos que también tendrán que hacer mucho auto. Auto todo. Auto todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, María E. Espero muy pronto volverte a ver por aquí. Nos queda el tema de la asociación Leo. Nos quedan tantos temas que te voy a volver a invitar. Claro. Muchísimas gracias por acompañarnos al público que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en esta edición de Educación y Conciencia. Los vemos la próxima semana con más temas de educación, con más temas de capacitación, con más temas tan importantes, pero tratados así de una forma más coloquial, más como si estuviéramos tomando un café. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!